¡Dobre again, brujos! Bienvenidos a este capítulo de Witcher 3, justo donde dejamos. Estábamos en Skellige y queríamos quitarnos de encima ya la misión de, está tirando del hilo, la misión de nuestro amigo Lambert, que unos asesinos asesinaron a su amigo, lo trocinaron o algo así, y él está buscando venganza. Y nos falta Hammond, que se encontraba en Skellige. Antes de continuar, como de costumbre, vamos a leer un poquito sobre los bichos. A ver, ¿qué nos faltaba? Espectros, nada, vale. Dracon y dos. Viverno real. Vale, este es el Viverno que todavía no hemos matado. Tenemos el contrato que nos atacó el otro día, pero aún no lo hicimos. Viverno real. El cazador que conoce a su presa rara vez vuelve con las manos vacías. Conocer qué sendas forestales recorren los ciervos, saber en qué lodo ozan los jabalíes, adivinar cuándo saldrá una liebre de su madriguera es tener ganada media batalla. Lo que muchos hombres no saben es que los monstruos también cuentan con esa información. Por ejemplo, un Viverno real de Belén era lo bastante inteligente como para no sobrevolar el bosque y exponerse a los ojos y flechas humanos, sino que localizaba a sus presas desde lejos y prefería acechar junto a la carretera y esperar a los transportes militares. Así, engordó ingiriendo cerdo, ensalazón y cerveza hasta parecerse más a un dragón que otros ejemplares más pequeños de su especie. El brujo sabía que si esta bestia sería mucho más fuerte y resistente que un Viverno real. Incluso uno solo de sus golpes podía ser fatal, por lo que tendría que evitar sus ataques a toda costa. También haría bien en usar la ballesta o una bomba para impedir que levante el suelo y se lance en picado con consecuencias fatales. ¿Vale? Pues todavía no lo hemos matado. Aquí los basiliscos, todo esto ya... Creo que ya lo leímos. Solamente nos faltan los constructos. Bueno, también tenemos personajes, ¿no? Si no me equivoco, sí, 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 vale. Vale, pues si no se me olvida, lo leemos después. Vale. Ve a Faroe y busca a Hammond. Pues aquí tenemos un viaje rápido, bastante cómodo. Y después de esta misión, pues la verdad que... Supongo que tendríamos que volver a Valen, a Novi Grado, a contárselo... Bueno, a contárselo. A comentárselo a Lambred y a ver qué Lambred nos dice a nosotros. Que él, en teoría, está buscando a otro asesino. Vale, tirando de ahí Lilo. Actualizada. Nos cargamos... Creo que eran cuatro. Asesinos. Nos cargamos a la elfa esta en la posada. Nos cargamos... A un tío que nos dio una misión. Bueno, se lo cargó a Lambred. Y nos faltan dos, si no me equivoco. Uno está aquí. Y otro... Está por ahí. Que Lambred lo está buscando. Vale, voy a subir esto un pequeño... Un pequeño el sonido. Y pues hoy... Hoy la verdad que... Uy, uy, uy. Cíclope. La madre que me trajo. Vale. Cíclope. No me acuerdo qué era un cíclope, tío. Híbrido. No, híbrido no tiene que ser un agroide, ¿no? Digo yo. Cíclope, sí. Uf, pues... Me lo voy a cargar. Más que nada, pues... Porque uno no se encuentra con un cíclope todos los días, ¿sabes? Ogrosides, perfecto. Vamos a beber un poquito. Vamos a tomarnos una golondrina. Y vamos a... Madre mía, como se ha levantado de golpe, ¿no? Por cierto, una cosita. Estamos utilizando poco las señales, vale. Queen y Axia. O sea, siempre estamos utilizando la señal de... LOL, LOL. Está loco este tío. Siempre estamos utilizando el escudo, pero a lo mejor es efectivo utilizar otras cosas contra ella. Por ejemplo... El Axia es... ...bastante efectivo, por lo que veo. Más efectivo que el escudo, ¿eh? Porque lo dejamos tonto. LOL. No estabas todo tonto. Aturdido, vale. Pues a tu casa. Vale, este cíclope nos ha costado menos que el primero. La verdad que nos ha costado menos. En el nivel 21 también, ¿eh? El otro no sé si era nivel 24 o por ahí. No me acuerdo, la verdad. Pero era más duro, era más duro. Además era... Uy, uy. ¿Qué está pasando aquí? Voy a guardar. Señores. ¿Queréis pelea? Vale, bandidos que no le dejan pasar al señor, ¿verdad? No merece la pena hasta lo dejado en paz o lo lamentaréis. Pagaré yo por él. Un capullo voy a pagar yo. No, soy alguien que tiene armas y sabe cómo usarlas. Imbéciles, macho. ¿En qué momento, tío? A uno se le ocurre la idea de pelear contra un brujo, tío. Es que todavía no lo entiendo. La gente debería tener más miedo, los brujos. Es que... ¿Me habéis visto la cara? La tengo ahí... La tengo ascaísima. Con las pociones y la toxicidad al máximo la tengo super asca. Ah, tengo dos malditas espadas. 50 de experiencia. Hemdal. En el final age. He shall return, walk amidst us, and face the evil powers, demons, and specters of chaos. The Golden Cockrell Camby will crow to warn Hemdal of the coming of the Nargalfair, bringing the army of darkness. A battle will ensue, Ragnarok, and Hemdal will clash with the forces of the dark. Let's hope he wins. It'll make no difference. The prophecy is clear. After Ragnarok, the world will end. Ragnarok. Está escrito raro, ¿no? And there's never ending that's not also a new beginning, a fresh start. Let's hope you're right, wanderer. Let's hope you're right. Ahí está escrito de una manera rara. La verdad es que no sé si es la correcta. Puede ser la correcta, ¿eh? A lo mejor la típica forma de escribir Ragnarok es simplemente, pues... la traducción mal traducida. adaptada del vikingo a nuestra lengua. No sé, puede ser. No estoy seguro, la verdad. Bueno, estaba comentando a quién se le ocurre pelar con un brujo. Es que con la cara que tengo... Bueno, ahora se me está quitando un pelín. Pero pedazo de armadura y dos espadas que la gente retrasa mucho. La gente retrasa. Vale, por ahí podría atajar, pero la verdad que prefiero ir por el camino. Aquí hay muchos montes, muchas subidas y muchas bajadas. Y... Y la verdad que no quiero... No quiero liarla y perderme ni nada por el estilo. Así que mejor vamos por la carretera. Y NP. Vamos a guardar por si acaso. Vale, y aquí en teoría... Wow, así directamente... Nueve indicador, Trothheim. Nivel 11. Ah, pues el tío no querrá ir a la guarda ni nada, ¿no? Por lo que veo. Directamente... Se viene aquí la fiesta. Dark. ¿Quiénes son los Dark? A ver. Me voy a encargar del Dictacioso este. Bueno. Ah, mira, este es el... Parece que este es el jefe. ¡Ja, ja! Me voy a encargar de ti, que eres el pesado del arco. Tú también eres un pesado. A ver. Aquí... Aquí hay cosas que no están claras. ¿Dónde leches me están disparando? Puto pesado, tío. Con la ballesta. Vale, estos tíos son más peligrosos, ¿eh? Vale, este está enganchado. El pesado del arco. Y ahora, estos tíos... Pues... Se van a comer un... Un Ebony. Y os vais a tomar... Por culo. Espérate, me voy a encargar del arquero este. ¿De dónde salen, tío? Hemos masacrado medio... Medio ejército de piratas. A ver, tú... Ay, mira, estoy aquí enganchado. ¡Ja, ja! Te veo pasando frío, amigo. Oye, eres un poco inútil, ¿no? Por no decir bastante. Vale, encuentra a Hammond. Pues... Pues vamos a saquear. A ver si encontramos... Alguna nota o algo. Porque... Aquí no hay... A lo mejor es un prisionero, que no creo. Será el líder de estos... De estos pavos. No, no quiero viajar. Quiero saquear. Quiero saquear. Mira, órdenes de Hammond. Aquí están. La próxima vez tengo que ir al santuario de la colina y hacer una ofrenda antes de partir. Lo más importante es contar con el favor de los dioses. Si viene algún cliente, dile que espere a que vuelva. Lo entenderán, ya que saben que me enfado si alguien interrumpe mis oraciones. Estate bien atento, Hammond. Vale, encuentra el santuario en el que reza Hammond. Perfecto. Y aquí, órdenes de Hammond también, vale. Y por aquí, el cofre. Geralt, please. No te... No te estanques. Geralt, no te estanques ahí, porfa, please. Ay. Señor. Vale, aquí. Ahora sí. Aquí hay más cadáveres. Jamón. Pieles. Más pieles. Las pieles son materia prima también, ¿eh? No sé que tenemos tantas. Tenemos tantas pieles que ya da igual. Vale, esto por aquí. Un cofre más. Una cuchilla, tío. ¿En serio? Bueno, no sé si era un cuchillo, un tenedor o algo de eso. Vale. Alcohol. Voy a entrar en la casa de la que estamos. A ver si hay algún secretillo ahí que no... No tiene pinta. Vale, más chatarra. Chatarra a tope. Nos vamos a pasar el capítulo recogiendo albón de gas. Perfecto. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? De piel. Vale. ¿Qué más? Por aquí. Guerra el chalta. Cuidado que te haces daño. Oh my god. Madre mía, cuánta cantidad de mierda estamos cogiendo, chaval. Uy, uy, uy. ¿Estos pavos? Ah, serán... Sí, son... Pues más, más inútiles. Pues más inútiles. Y tú también. Mira, puñetazo limpio. Venga, ya. Si te saca la espada, pues yo también. Además, te prendo fuego. Venga, hasta luego. Me habéis interrumpido. Estaba investigando, loco. Me habéis interrumpido. Esto no se hace. No se hace. Vale. Vámonos de aquí. Aquí parece que ya no hay nada más. Y tampoco quiero estar ahí medio capítulo. Cogiendo mis cosas. Vamos a guardar. He dicho guardar. Gracias. Está cerca el... El santuario de Hammond este. Mola muchísimo la zona, tío. Con nieve. Con los pinos. No, no sé si son pinos. Si me pinta, sí, son pinos, sí. Y vosotros. ¿Qué queréis vosotros, tío? No me... Hace tanto que no he peleado con vosotros que ni me acuerdo. ¿Erais? No, no, no. ¿Erais insectos, no? Sí. ¿Erais insectos? Pues... Pues... Vamos a equiparnos el aceite para los insectos que... Vampiros, ni me acuerdo cuál es ya. Relictos, ogroides, híbridos. Horcados, necrófago. Mal. Bestias. Ensepticoides este. Lo, 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 lo. A ver, aquí... Aquí paciencia, por favor. Oh, my fucking god. Estos cabrones, tío, son... Tienen un largo alcance de ataque. Y además se envenenan. Se cargan y hacen de todo. Pero le sacamos mucho nivel. Es lo bueno. Lo bueno es que le sacamos mucho nivel. Perfectísimo. Luego la música, tú. Venga, ya está. Y aquí está Jamont. A ver qué excusa tiene. Uh, aquí... Y los señores guerreros ya son... ¡Oh, qué feo, chaval! ¡Qué feo, qué gordo! Formamos parte de la banda de Karadin. ¿En Sad Karadin? ¿Dónde está? Eh... ¿Le sacamos información? Vamos a intentarlo. No, no, no. ¿Vos? ¿Así? ¿Tal cual? ¿En serio? ¡Lol! A ver, aquí hay cosas que no Que no me valen Y es ir sin el aceite Buf, aquí sois muchos, ¿eh, señores? Aquí sois muchos Y eso es señal de que os voy a prender fuego a todos Bueno, no quería ya holgar al señor este, ¿eh? Están dando flechas a él Vale, a ver Vale, puto de príncipe, existe el cadáver de Hammond No quería ya holgar nada de nada, ¿eh? Por cierto, su armadura mola un montón Pero un montón Aquí el santuario, chaval Con todos los escudos Estoy escuchando algo Y no me gusta el sonido Vale, primero vamos a registrar el sitio Vale, espada de cazador de brujas Aceite para grotes superior Perfecto Perfecto Ah, Necker Carta escrita con papel elegante Vale, sobrepeso Vale Hammond Creí haberte lo dejado claro en nuestra última conversación cara a cara No quiero seguir en contacto contigo Y sobre todo no quiero que volvamos a hacer negocios juntos No dudo que tu propuesta vaya a ser rentable Pero no puedo decírtelo de forma más clara No cuentes conmigo Hay muchos otros compradores potenciales en no mi grado Orfebres, joyeros y mercaderes que venden artículos de lujo Por ejemplo No quiero tener nada que ver Sea cual sea tu decisión Espero que te vaya bien Considera esta carta como nuestra despedida al final Karadin Vale, o sea que no sabe nada No sabe nada de nada Y nosotros tenemos problemas de sobrepeso Si es que... Si es que Guerrero comes mucho ¿Qué podemos tirar? Pues toda esta basura Principalmente Sí, ya vamos bien Vale, runte con Lambret en la posada De ninguna De ninguna parte Vale, pues vamos Vamos a ir allá Supongo que es más fácil Llamar a Sardinilla ¿Verdad? Mira, ahí hay un Andriago más de estos Pero vamos a pasarle a él un poquito Vamos a pasarle a él un poquito Me están... Me raya Las cosas estas Verdes que hay El humo este verde De la toxicidad Me raya un poquito Pero bueno Me acostumbraré a eso Mungo Vale No migrado Y pues aquí Aquí la cinemática Y bueno Creo que vamos a acabar la misión ya Creo No creo que Lambret me diga Cosas de Pues vente aquí Ayúdame Y matarnos al payo Creo que vas a ir Investigando Y por ahora No nos va a dar Nada O sea No nos va a dar Ninguna misión Pero bueno Eso lo Lo vemos ahora En un En un ratín En cuanto esto Cargue Y yo creo que vamos a ir A limpiar algún sitio En algún sitio Sí En algún lugar De interés Para no empezar Ninguna misión así De cero Y no dejarla A medias Venga Venga Carga 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 Pequenín Estamos Estamos en invierno Y ya no te calientas Tanto como en verano Que madre mía En verano Era un horror 40 grados en la calle Y el portátil Ahí a A 80 Que el pobre Digo Se me va Se me va A fundir Yo venga Quiere cargar ya Hijo La virgen Es que caro Le cuesta Porque tienen que cargar La ciudad entera Eso es Vale Sí por aquí Una misión De nivel 11 No muy difícil La verdad Pero como había que ir A A Skeletx Pues Se nos Se nos hizo tarde Básicamente Y ya os digo Yo creo que de momento Me voy a quedar Bueno Lo que queda del capítulo Nos vamos a quedar por aquí Limpiando alguna zona Y así nos vamos quedando Putos de entret De encima Vale Ey Lambert ¿Qué haces? ¿Jugando a Gwent? ¿Preguntamente? A ver ¿Qué? Es chistco Con la Unos Pues, nos vemos en su casa, ¿no? digo yo, vamos a ver a Karadin, ni se lo ha pensado sabes, ni se lo ha pensado, pues fíjate yo pensaba que lo iba a acabar Lambert, pero no. Anda tú, eso no ha entrado en mi plan, pues fíjate yo pensaba que Lambert iba a terminar el trabajo solo, pero al final le vamos a ayudar. Un niño, chaval, ufff. Ay, señor, ay, 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 ay. Y es un brujo. Los brujos son estériles, ya veis. Eso, eso por empezar, pero Lambert no tiene muy buena cara, ¿eh? Y, ¿qué hacemos con este tío? Es un brujo de la escuela del gato. Y ha traicionado a su compañero. Vamos a decirle, los brujos son estériles. Eso es verdad. Vale, ¿cómo te convertiste en un mercader? Vamos a charlar con él. Le ha traicionado a que comentarte. Esto se va a poner feo, yo creo, eh. Lambret no sabe controlarse. ¿Recuerdas a un brujo llamado Aide en tu esposa y conoce tu pasado? Bonita casa. Vamos a decirlo de la bonita casa. ¿Tu esposa acaba de hacer tu pasado? Supongo que sí, ¿no? ¿Recuerdas a un brujo llamado Aiden? ¿Recuerdas a Aiden? Un brujero, murdoado en El Lander, supongo que los detalles fueron pagados bien. Yo lo recuerdo como recuerdo a todos los otros, con el más desgrado. Pero Aiden era diferente de una manera. Contrario a un rumor, no lo decidimos a matar. Nos fuimos forzados cuando nos atacó. Vayamos al grano, cuéntame tu versión de la historia de Aiden. Vamos a preguntárselo sobre la versión de... Aiden had accepted a contract to lift the curse from the Duke's daughter. He took the coin, bungled the job, then left once the girl passed on. Ay, 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 ay. Hay Lambert aquí. Pues Lambert quiere matarlo. Lambert quiere matarlo y yo no sé lo que quiero. Parece, el tío dijo que estaba arrepentido, que ha empezado una nueva vida. Tampoco quiero matarlo por su pasado. Pero no quiero perder la amistad de Lambert tampoco, porque... Si nos ponemos en el medio, Lambert se va a cabrear con nosotros seguro. Te dejaremos solo. Has cambiado, tus remordimientos son falsos. Es demasiado tarde para arrepentirte. Ay, por favor, no me hacéis estas cosas. ¿Por qué me hacéis estas cosas, tío? Estas decisiones, tío, a mí me matan. Lambert quiere su muerte. Nada más, mirad cómo nos mira. Lambert quiere su muerte. Yo no quiero su muerte. Pero sí que quiero la amistad de Lambert. Y yo no la mataría, la verdad. Nada. Pero... Pero la vamos a matar. Para que... Lambert me coma... Un poquito lo que es el... El prepucio. A ver... No me sea tarde para partir, si te dejaremos solo. Has cambiado. La verdad que el tío tampoco me permite muy buenas vibraciones, eh. Porque su... No sé, habla como con arrogancia, ¿sabes? Y eso no me gusta. Eso sí es cierto. Mátalo o no lo mates. Pfff... Ay... Aquí me gustaría saber lo que pasaría si no lo mato. Por curiosidad. Ya que... Pues vamos a matarlo, chavales. Lo vamos a matar. No quiero, pero... Quiero conservar la amistad de Lambert. Y Lambert lo va a querer matar, seguro. Oye, ¿vas a por mí? Hijo de... Hijo de tu madre. Nuevo objeto recibido. El Inheart. Retorcido a piedra única de... No sé qué. LOL. Estás bien. ¿Quieres hablar sobre eso? No. Nos vemos luego. Algún día. Hasta luego, Lambert. Hasta luego, Lambert. La verdad que está actualizada Lambert. Vamos a leerlo. Vamos a leer sobre Lambert, a ver qué se cuenta el tío. Pero una difícil decisión, eh. No... No quería matar al tío. Yo soy de los que pienso que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Y una tercera también. Una cuarta no. Un encuentro casual entre dos brujos que buscaban el mismo Ekimara fue el comienzo de una historia de amistad, crimen y venganza. La moraleja, mejor no meterse con Lambert. Totalmente. Bueno, pues misión... Done. Y ahora, pues... ¿Qué haces, amigo? Ah, vale. Que tienes una manzana en la cabeza o lo que sea eso. De mazo. Vale. Tenemos unos cinco minutillos. Yo creo que con estos cinco minutillos podemos ir a investigar a... e investigar alguna cosa, ¿no? Aquí mismo, ¿no? Mira, tenemos dos sitios. Tres cuevas. O dos. Sí, estos dos. Estos dos porque aquí ya entramos. Pues sí, vamos a... Vamos a quitarnos estos dos sitios de encima ya que estamos. Y así, pues... Clavamos el vídeo en 40 minutillos como a mí me gusta. Vale, pues aquí. Let's go. Pues una misión menos. Y la verdad que no... No sabría por la cual ir. Lo veré ferro de cámara. Pero me gustaría hacer las carreras de caballos. Porque me pueden ofrecer... Pues una buena silla de montar. Unas alforjas potentes. O... Estoy viendo algo... Estoy viendo algo que no me gusta un pelo. Este es un golem, eh. Elemental de tierra. Vale. Tú eres un constructo. ¿Cómo se pelea con los constructos? Ah, mira. Si le doy click, se nos quita. Vale, pasa. Si no... Se me va a olvidar después de leerlo. Pero supongo que con el ART. Sí. Con el ART, sí. Veinticuatro, ¿sabes? El nivel de este pavo. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele. es súper triste lo que le quito pero súper triste a lo mejor es como el Witcher 2 sí, sí, por la espalda le hacemos crítico vale, creo que no vale, no le hacemos crítico ni nada pensaba que sí en el Witcher 2 si le dabas por la espalda al tío mierda, tío, me lo comí con patatas vamos a probar el Axia si le dabas por la espalda a los golems rantización me la he jugado si le das por la espalda como le pegas el triple le 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 vaya que pega mucho tío vale atordidísimo estas cagando o que haces estoy aquí eh venga por mi fíjate pensaba limpiar mas mas sitios de interés pero no nos va a dar tiempo porque este pavo es super duro pero super duro le 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 me encanta esta canción chaval estas donde amigo Buenísimo Todavía aguanta Baiteo Te baite En vez de esquivar Debería hacer el juego de pies Pero no me sale muy mal Va a entrar a bestiar Elementales de tierra Fíjate, ni siquiera son golems Vale, esencia elemental Ojo de monstruo Y aquí el tesorito El buen tesorito Por cierto, tenemos que ir a vender Porque si no Veis lo que pasa, ¿no? Si no tenemos sobrepeso Vamos, sobrecarga, mejor dicho, ¿no? Vale, chavales Pues le vamos a dejar por aquí con Nuestro Bueno, nuestro elemental de tierra muerto Aquí en plan selfie Así Y de momento no sé lo que vamos a hacer En el siguiente capítulo Supongo que A lo mejor le enviamos algún punto de interés Y hacemos alguna misión secundaria Pero lo que sí que voy a hacer es Ir a vender fuera de cámara Voy a ir a vender fuera de cámara Porque, pues, yo creo que No tengo gran cosa que enseñar Vendiendo, la verdad Y así nos ahorramos bastante tiempo Porque entre que voy A no migrado Entre que carga a no migrado Y lo vendo y todo eso Nos ahorramos tiempo No me enrollo más Espero que os haya gustado El capítulo Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Aga, aga, aga Sincronización El capítulo